¿Qué es la gripe? La gripe es una enfermedad infecciosa que se provoca por virus y ataca el sistema respiratorio y se transmite muy fácilmente. Los síntomas diferenciales entre el cuadro gripal y la gripe H1N1 es muy difícil de hacer al inicio porque tiene síntomas similares. Solamente hay que observar la cuantía y la gravedad de estos síntomas. Temperatura de 38 grados intensa o más por dos o tres días, tos, dificultad respiratoria, dolores musculares, mucho abatimiento y dolores físicos que a veces postran demasiado al paciente que tiene este virus. Con respecto a la forma de transmisión, es una transmisión que puede ser directa a través de gotitas de saliva que uno expulsa al toser, al hablar o al estornudar. O en forma indirecta a través de las manos, cuando las manos contienen estas partículas por haber tocado elementos que contienen estas pequeñas gotas de suspensión. Y la transmiten cuando el paciente se lleva la mano a la boca, a la nariz o a los ojos. Fundamentalmente es importante entonces tener también una prevención con respecto a la forma de transmisión de este virus, de la forma indirecta, con el lavado de manos, el uso de alcohol gel y la higiene de todos los elementos cotidianos de los pacientes que tienen este cuadro. Es importante también tener en cuenta que los pacientes que tienen profundización de sus síntomas no tienen que automedicarse ni tomar antibióticos porque el antibiótico no ataca a este problema. Hay que medicarlo con antivirales y eso lo va a hacer su médico del centro de salud de la provincia al cual consulte. Por el momento de los 17 casos de influencia en la provincia, 6 son de gripe A porque se han identificado. Puede identificarse otros casos más. Hasta ahora ninguno mortales según el reporte de fines de mayo. Con respecto a los grupos de riesgo, ¿cuáles son los grupos de riesgo vulnerables? Los grupos de riesgo vulnerables son los niños y niñas de 2 meses a 24 meses, fundamentalmente, y los mayores de 65 años. Y todo paciente que tenga riesgo por enfermedades comprometedoras, diabéticas, inmunosupresoras, tratamientos oncológicos, enfermedades cardíacas, obesidad mórbida, tabaquismo, para poder ser un paciente con menos capacidad de defensa ante este virus. Y un eslabón de prevención muy importante es la embarazada, que se debe vacunar en cualquiera de los tres trimestres del embarazo. Evidentemente, es tan importante la vacunación preventiva como los métodos de evitar la transmisión, como es el lavado de manos, el alcohol gel y la protección al estornudo, fundamentalmente. Con respecto a los pacientes que necesiten consultar por el grado de gravedad ante la aparición de un cuadro gripal que excede la gripe común para la gente, entre comillas, tiene que ocurrir a los centros de salud de la provincia de Neuquén en todas sus expresiones. De los hospitales de mayor complejidad hasta los centros periféricos y los hospitales de nivel 3 en el interior. ¡Gracias! ¡Gracias!